Yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Con ese gozo Con ese gozo Con ese gozo Para ti Mi paz Tu corazón Tu corazón Iré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Y a su nombre Jesucristo de Julio No todo se ha acabado Nada se ha terminado Mientras hay vida Hay esperanza No todo se ha acabado Nada se ha terminado Mientras hay vida Hay esperanza Solo en Cristo Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza para todos Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Para siempre Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Para todos Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Para ti Para mí Para todos Que la República Peruana lo sienta Música Yo proso para Cristo Comu Superperson Con yudaazón para Cristo Con yudaazón para Cristo Con gozo danso 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 Con durch Илиир a laそれは Que el cicla uco danzando Mientras hayferanza Siga danzando, siga danzando, siga danzando, siga danzando, siga danzando Haya en libertad, vay, vay, vay tus ojos Eso Hoy traénse a la Dios Todo soy alegría, corre hacia Cristo 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 Corre hacia Cristo, corre hacia Cristo Corre hacia Cristo, corre hacia Cristo Para ti, traigo paz en tu corazón Bendito el Dios y Madre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos No todo se ha acabado Nada se ha terminado Mientras hay vida Hay esperanza No todo se ha acabado Nada se ha terminado Mientras hay vida Hay esperanza Solo en Cristo Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para todos Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para siempre Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Para todos Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para siempre Gozosos en la esperanza Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Aleluya Y para todos Y para todos Mis hermanos En Bolivia Argentina 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 Brasil Ecuador Dios me los bendiga Aleluya Mientras hay vida Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para todos Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para siempre Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Para todos Mientras hay vida Hay esperanza, hay esperanza para siempre Soy feliz, soy feliz Con Cristo soy feliz Soy feliz, soy feliz Con Cristo soy feliz Soy feliz, soy feliz Sirviéndole al Cristo Soy feliz, soy feliz Buscándole a Cristo Iré yo a Jehová, esperanza mía Y castigo mío Y yo sin quien confiaré Alabado sea tu nombre Padre Ahí donde estás, levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Adórale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!